Buenas tardes, señores. Me llamo Dave Boss y tengo una historia muy, muy triste. Por varios años he estado aprendiendo idiomas como español, portugués y más recientemente italiano también. El otro día, por alguna razón, perdí mis habilidades para comunicar en mi idioma nativo de inglés. Por esa razón necesito vivir en un país como México, donde se habla muy bien el español. Tengo todos los documentos que son necesarios para ingresar en tu país. Muy lindo. Afortunadamente, tengo una buena amiga que vive en la ciudad de Jalapa, el capital del estado de Veracruz, en México. Ella me dijo que puedo dormir en el sofá de su casa hasta recibiré oferta de trabajo en México. Muchas gracias por la consideración y por favor déjame pasar en México.